Hoy yo voy a presentar a las madrinas X, Y y Z en reencuentro Vamos a verlas Bueno, comenzamos U, I, U, A, A, X, Y, Z, U, I, U, A, A, ven, ven, vamos a bailar U, I, U, A, A, X, Y, Z, U, I, U, A, ven, ven, vamos a bailar U, I, U, A, A, X, Y, Z, U, I, U, A, ven, ven, vamos a bailar U, I, U, A, A, X, Y, Z, U, I, U, A, ven, 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 vamos a bailar Yo soy Envivi, buena onda, así soy yo Mi nombre es Vanilla, la moda, visto yo Me llaman Loki y sonrío como tú al son de U, I, U, A, A, X, Y, Z, U, I, U, A, ven, ven, vamos a bailar U, I, U, A, A, X, Y, Z, U, I, U, A, ven, ven, vamos a bailar Mi pelo es rojo como rojo es el amor Y de colores me lo peino siempre yo Y el mío sea loca al oír esta canción al son de U, I, U, A, A, X, Y, Z, U, I, U, A, ven, ven, vamos a bailar U, I, U, A, A, X, Y, Z, U, I, U, A, ven, ven, vamos a bailar Cuando haces tu fiesta puedes darte un gran abrazo Y una gran sorpresa te daré Así que si estás listo empieza ya a divertirte Que este día nunca olvidarás Hola, ¿cómo estás? U, I, U, A, A, X, Y, Z, U, I, U, A, ven, ven, vamos a bailar U, I, U, A, A, X, Y, Z, Y, Z, U, I, U, A, A, ven, ven, vamos a bailar U, I, U, A, A, X, Y, Z, Y, Z, U, I, U, A, ven, ven, vamos a bailar U, I, U, A, A, X, Y, Z, Y, Z, Y, Z, U, A, ven, ven, vamos a bailar ¡Gracias!